Cuidado aquí. Marcado en la ruptura Jordi Alba, que va a buscar a Malcom, que la tiene. La tenía, porque llegó Dimitrovic, además estaba en fuera del juego. Primera incursión, primera exploración por esa zona del terreno de juego de Jordi Alba. Sí, una de sus especialidades, consigue siempre muy buenas con Sergi Enric y con Charles. Y a partir de ahí conseguir hacer... Ahí lo tenemos. Aunque va a dejar sin portero la portería. Y Busquets ha intentado el patio desde la larga distancia. Dimitrovic calculó bien para salir, pero no calculó bien para pensar si después perdía el balón todo lo que le quedaba para recorrer. No ha dudado Busquets en esa acción, pero aquí vemos otra vez un trabajo fenomenal de la línea. Hay que tener cuidado en esas acciones, porque... Cuidado aquí. Con Orellana que recibe dentro del área. Balón suelto. Sákeres irá. Primer centro con criterio por parte de Kote, que es el bombardero oficial del Eibar por el flanco izquierdo. El balón que le rebota de nuevo. Ha despejado finalmente Gerard. Joan Jordán. Qué control. Ahí la sigue buscando. Mal con Jordán. El disparo acaba saliendo fuera. Este es el Eibar. Juego por las bandas para encarar el camino hacia el gol. Sí, así somete a sus rivales lo que suele hacer aquí en Ipurua. Y lo hace muy bien. Es un jugador de época. Sergi Roberto intentaba asumir el riesgo. Recoge ese balón para... Juega hacia la izquierda. Kote filtra para Cucurella. Ahí como pece en el agua para meter el último paso. El remate. Blaugrana. Jordi Alba resbalando. Se le va a Messi. Ahí ha dudado. Ahí aparece Jordi Alba. Nadie encontró el remate. Saque de esquina porque alguien del Eibar ha tocado el balón. Parece. Bueno, otra llegada importante del FC Barcelona. Sí, la secuencia es fantástica por parte del Barça. Pero ahí ya tiene metros para centrar. Sergi André para Cucurella. Que bien lo ha hecho el jugador. Y Cucurella acaba de meter el gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Cucurella que le acaba de meter un gol a su club con su nuevo equipo en el minuto 20. El hombre que no... Bueno, pues ahí tenemos a Montero. ¿Pudiera ser fuera de juego? No, es gol. Es gol, es gol. Piqué, nunca dejó sin salida. Ojo a Cucurella. Ha dejado el balón a Charres. ¡Qué intensidad! ¡El tiro! ¡Fileser! Filtra el balón en diagonal izquierda para Rakitic. No llegó Malcom. Puede Garcels y Roberto. De hecho, llega... A Montero el colegiado y a Busquets. El Barça que quiere bajarle un poquito las revoluciones al encuentro. El Barça que quiere tener posición de balón. Bueno, pues poder decir, yo un día jugué y estuve unos cuantos minutos. Ahí va Leo Messi con el golpeo con pierna izquierda. Y el balón que acaba saliendo. Le quedará un partido más aquí. El Barça últimamente ya se mueve todo cuando podía ser Pichichi y sí que se le veía ansioso. Al final, si vuelve a empezar por el FC Barcelona, ya interrumpiendo la acción, Charles. Este con Arturo Vidal, media hora de juego, filtrando para Messi que la tiene. El record de golazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Maravilloso de Leo Messi. No se le ha partido el tobillo, pero casi casi en el recorte a Dmitrovic que la debe estar buscando todavía. La calidad. Es una correcta arranca, se planta dentro del área picadita. ¡Gol, gol, 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 gol! de Leo Messi hay jugadores que lo intentan pero no lo consiguen Leo Messi lo suele diseñar en décimas de segundo sería tirar demasiado la línea con el VAR sería tirar demasiado pero él da sus argumentos totalmente respetables pero bueno yo entiendo que el VAR y muy reconocible sabe que el portero se vence y define Ocote creo que es que no llega a esa posición y él aguanta, aguanta muy difícil, muy complicado él las normaliza y las hace como digo, cotidianas, sencillas 23 goles él lleva varios años pasando de cifra 35-40 hacia Semedo en el pico del área para meter el centro interrumpe Cote el gol de Leibar y provocó el córner el córner lanzado por Messi despejado por Dimitrovic correctísimamente el colegiado Cocurella contra el Mundo toda la ventaja para Busquets aunque ese complicado un poquitín hacia la frontal ahí Zile se incalculó para tocar el balón con la cabeza de De Blases golazo de De Blases golazo de De Blases el mejor gol de su carrera lo tuvo hoy ante el Fútbol Club Barcelona calculó mal Zilesen que en el momento de despejar con la cabeza dijo madre mía que agarrarle el túnel lesionado tras aquel encontronazo con Sergi Enric George Jordan decíamos perdón con el balón al primer palo y ese remate con la cabeza de Charles que acaba saliendo fuera sí perdón Jordi decíamos que los golpes en la cabeza son delicados y posiblemente por prudencia esperemos que no sea Rakitic encuentra el espacio para Messi la pared con Arturo Vidal ahí caza el balón al vuelo Leo Messi con Busquets para meter ese balón hacia Jordi Alba que no ha podido llegar se han hecho daño Orellana y también el jugador del hospitalet sí una acción muy larga por parte del del Barça lo hace Orellana filtro aquí bien para Charles como apareció para balanzar y ha estado prácticamente a punto de hacer el tercero como hemos dicho es fantástico ver un equipo tenemos con De Blases para meter el centro y observad ahí sí cómo mete el pie y Ziles en par sí si el centro es la parada de Ziles en es fantástica también cote para el centro el remate con la cabeza de Charles y acaba atrapando finalmente el balón Ziles en el 52 partidazo en Ipuro Aibar 2 Barça 2 llega Busquets y tenemos a Ramis que le marca territorio en la vigilancia que bien ha salido Leo Messi pero está bien fuera de juego Ziles de Leibar vemos el centro acaba despejando el balón con la cabeza Ller una situación parecida a la del primer tiempo Jordi en cuanto a digamos que Leibar está llevando el peso de este inicio aquí por el flanco hay el cambio de ritmo del jugador senegalés la carrera le taponó el Cersei Enric le mete Pauce le filtra el balón a Joan Jordán que va a recortar para meter el centro que bueno es aunque Jordi Álvaro la Cersei Roberto que filtra para Piqué este defensa con alba de delantero Dimitrovic se escalante llegaba Dimitrovic Piqué dijo me voy de excursión aviso que me voy de excursión bien si tiene la capacidad no es la primera vez que lo hace se ha presentado con firmeza y con decisión que es lo importante ha doblado fenomenal y bueno Messi cerca de la frontal del área la combinación con Malcom 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 ¿qué hiciste Malcom? yo creo que Piqué y Arturo Vidal se lo siguen pensando incluso Messi ¿qué hiciste Malcom? bueno no sabemos si quizás ha sido Kuchupierna menos hábil pero tenía tres soluciones que cualquiera de las tres hubiera sido gol o sea la de Piqué la de Messi atrás defensivo si cabe o la propia de Malcom ¿por qué no? vamos con el lanzamiento de la falta se va directamente fuera sí como Kike García porque va distribuyendo muy bien los minutos y los tiene a todos enchufados sin ninguna duda totalmente de acuerdo las acciones con ocasiones por ambos lados bueno estamos viendo el Barça corre Kike García Kike García explosivo porque acaba de saltar no las conozco espero conocerlas algún día que seguro también tremendamente recomendable sí para el Pérez para el próximo no las conozco déjuga el Barça